Hoy que vengo a salvarle Venimos todos con golos En francera felicitarle Hoy la piu se naceró Naceró todas las flores Y la vida delЖpio ¡Perdorando mi señores! Mi majdalia no ha lecido Al amor de Gial imprisoned La puente de Moriana ¡Irrajina no ha lecido! En francera felicitarle No quisiera ser solecido, bailar por su ventana En el barrio buenos días, la costa de tu extraño No quisieras ser San Juan, no quisieras ser San Nero Déjame venir a salvar con la música del cielo En la carne y de su flor, en este día voy a adornar Que por el centro de su salto, te venimos a cantar No quisieras ser San Juan, no quisieras ser San Juan